hola mis hijos de las guayabas espero que se la estén pasando muy bien estamos saliendo de mi casa señores vamos para el último torneo de la temporada del toyota series o de la serie toyota uno de los torneos más grandes que hay acá o una de las series más grandes que hay más de 200 botes en cada torneo más de 400 personas son dos personas por bote aproximadamente tres horas y media de camino hacia tenesí hacia el lago chicamagua allá está bridge y gonzález christian greco byron en mí o ya ya me hice amigos de varios de que están pescando este circuito que es la división central que más que todo la división central es en alabama y en tenesí ahí son los torneos no aquí en georgia hoy va a ser día de viaje un poquito de blog richie supuestamente va a preparar una carne asada para nosotros a ver si le hace a la cocina también el viejo y pues nada ahorita decidí encender la cámara para preparar las últimas cosas las cañas ahorita voy a preparar unos señuelos y nos vamos de camino señores así que quédense conmigo en esta aventura voy a tratar de bloguear todo el viaje el pesaje y todo lo demás aunque me vaya bien aunque me vaya mal no importa este voy a tratar de subirle el vídeo porque literalmente este es el último torneo de la temporada los primeros dos no me fue para nada también capturé unas cuantas lovinas capturé una que no dieron la medida y pues no pude subir vídeo o no quise subir vídeo de esos primeros dos eventos que fue en guntersville y el siguiente fue en luz smith lake como les digo no no he tenido la mejor temporada de torneos de toyota este año en este torneo vienen miguel también como coangler yo voy a ser coangler también eso es lo único malo de esta temporada de mis torneos en el toyota que aún no me ha animado a entrarle a pescar como capitán de bote o como boater pero por lo general es una muy buena experiencia este aprendes un montón conoces muchas personas lugares en el lago muchas nuevas técnicas de pescar así que definitivamente tienes que tomarlo de ese lado de la moneda si te quieres meter a estos torneos como coangler tiene que meterte con una mente abierta que vas a ir a aprender que vas a ir a aprender algo tal vez quizás no capturar muchos peces pero sí aprendería y a conocer y todo eso así que quédese con nosotros señores les voy a mostrar unos cuantos señuelos de los que llevo las cañas también y pues nos vamos de viaje a tenesicia dicho boom lo que a mí me gusta hacer es preparar todo afuera del bote o donde yo lo pueda mirar y analizar y literalmente esto es lo que llevo a los torneos todo esto me tiene que caber en la mochila las cañas llevo más de lo necesario llevo siete cañas bay casting tres cañas spinning no me las llevo todas en el bote pero si llevo lo suficiente por si mi boater me llama y me dice vamos a estar tirando la rana todo el día pues llevo una caña que es para la rana con diferentes líneas diferentes acciones y todo eso pero en realidad de señuelos esta es la única bolsa que llevo con plásticos suaves aquí llevo swing baits aquí llevo creature baits cangrejitos lombrices cosas finés también para drop shot nebrick y todo eso esto se va acá en esta mochila aquí llevo lo que es el término taco lo que es anzuelos para waki anzuelos para drop shot anzuelos para tejas plomos tonstenos y bueno cualquier cosa que ocupe que tenga que ver con término taco lo llevo acá y esto también se va aquí por último esta es la única caja de señuelos duros que llevo los hard baits top waters cramp baits jerk baits spinner baits buzz baits rana unos cuantos jigs lipless todo eso va ahí también literalmente yo trato de como les digo de poner todo en esta mochila aquí me tiene que caber todo lo que llevo para pescar ya eso va aquí las otras cosas bien importantes ya mire el clima va a estar a 30 la temperatura una de las mañanas como a 30 y pico así que guantes mis lentes para correr en la mañana en la mañanita te vas así y te cae el agua si está lloviendo llovinando cualquier cosa no te molesta llevo los cold tags y esto es para las lobinas muy importante para ponérselos a los peces en la boca y esta cosita flota así que cuando tenga que sacar uno no tienes que andar buscándolo ahí en el eye well nada más lo sacas por número y tú sabes exactamente cuál tienes que sacar si lo vas a cambiar por otro más grande no se lastiman para nada porque tiene con un clip nada más mi pesa de catch commander la pesa me dice que pes tengo que sacar cuando saque uno más grande así que ésta siempre me la llevo aquí mucho más fácil hacer el cambio ya lo había borrado del último torneo que hicimos así que ahí tengo el espacio para el pez número 1, 2, 3, 4 y 5 muy muy buen sistema para no perder tiempo por último lo más importante para salvar tu vida es pues el AFCO Mustang Survival este chaleco se activa automáticamente trae como un sensor cuando siente la presión del agua se activa y incluso esto es requerido en estos torneos si tú no llevas chaleco no te dejan pescar bueno eso completa mi mochila acá tengo el espacio para meter botellas de agua mis snacks el chaleco yo lo pongo por acá atrás lo que hago es que lo pongo por fuera y lo trabo acá para que no se me olvide en la mañanita porque ya se me ha olvidado me toca regresar a mi carro así que ahí va trabado y pues literalmente esta es mi bolsa para pescar los torneos de Major Lake Fishing esta me la llevo va acá y lo último que queda es las tijeritas para cortar línea por lo general yo trabo esa tijerita acá arriba para tener ahí a la mano y también llevo siempre un par de lentes extra por si se me olvida en la camioneta en la mañana mis pares que llevo puesto pues tengo un par de lentes extras acá eso es todo señores ahí están las cañas ya tengo el asco el traje de asco porque uno de los días probablemente llueva llevo mi ropa las cañas señuelos ahora sí nos vamos de viaje para tenesí las cañas miren hasta quedan paraditas ellas solas aquí otra recomendación que les puedo dar es que les pongan una soguita acá obviamente los calcetines a las cañas para que no se dañen tanto y no se enreden con la línea y después las envuelvo con esta soguita o con este alambrito como les digo no me las voy a llevar todas el día del torneo pero podría llevármelas todas siete no es como dramático para llevar ya si llevas ocho nueve diez cañas como cuando ya probablemente tu borde te va a mirar un poquito raro pero por lo general a mí me gusta llevar cinco o seis cañas el día del torneo así que cañas a su mochila y ahora sí estamos listos para irnos de viaje señores quédense con nosotros y nos vamos para tenesí oh qué onda viejo acabamos de llegar señores aquí donde se está quedando el richard alejandro christian greco hola amigos vamos a tener una reunión cita una cena los viejos se están preparando christian es border vamos a preparar un poco los señuelos las cañas todo lo demás hablar con estos viejos a ver cómo les ha ido práctica comer una carnita ya veo la asadora ya y pues a prepararnos para el día de mañana alejandro señores como estamos alejandro el bardón por el alejandro el guapucho de monterrey o el solterón de monterrey está el solterón y abajo les dejamos el número de teléfono al viejo por si hay alguna dama interesada acá de este lado ya tiene que ser gringa porque el viejo quiere papeles y el secreto del torneo no te lo puedo enseñar todavía y hasta la carnita ya estamos en eso y me voy a bajar para darte un abrazo viejo para que me pase la buena suerte mañana hasta la buena suerte a este que arruina de seis libras hoy en el richie special ya ya el richie special richie gonzález señores que ha habido rosita 10 pounds 10 ounces richie gonzález 10 pounds 10 ounces more than last time we see us qué dice viejo nada estamos haciendo todos los preparativos a la carnita la botana y para la pesca y para la carrita o para la pesca o para la no para la genita aunque primero lo primero richie va a estar pescando 37 número 37 yo tengo el 58 miguel no me ha dicho todavía este viejo tiene como el ciento setenta y doscientos cuarenta y cinco creo mira su carita y la carita y la carita y la carita y la carita y se va a agregar eso déjame les cuento un secretito esto se va a poner muy bueno ahorita muy muy bueno señores miren esto salchichita una cosa que yo pensé que era huevo pero no es huevo sino que es cream cheese jalapeno bacon y las costillitas y ahorita vienen las tortillas de maíz no de maíz y de arete o de harina del milagro que de milagrin eso las milagros son las milagrosas ya estamos de regreso aquí en el hotel señores una vez más muchísimas gracias al viejo richie estuvo muy rica la comida ya son como las ocho y media nueve la noche quizás nueve y cuarenta de la noche estoy arreglando ya las últimas cosas ahí y aquellas cañas están listas aquí tengo las cositas unas los señuelitos están atacando cosas amarrando todo eso pues ya es lo último que vamos a hacer y pues el viejo david está ya dándole con todo con todos los vídeos señores toca esto trabajar mientras andamos viajando mientras andamos pescando así que sí señores muchísimas gracias porque se han quedado hasta este punto el vídeo y si todavía están aquí y si no están suscritos por favor suscribanse al canal eso le ayuda un montón así mismo denle un like a este vídeo compártanlo también que les tengo unas noticias bien importantes major league fishing va a estar traduciendo toda su aplicación a español para que ustedes puedan los que no hablen inglés puedan ir y poder mirar todo lo que la aplicación ofrece para que ustedes puedan gozar también de eso por último un anuncio más es que yo voy a estar haciendo un torneo con la marca mark mark es como una marca hija de la marca luz va a ser el torneo totalmente en línea para que se puedan inscribir abajo les dejo toda la información es una aplicación fishing que se llama totalmente gratis y van a poder ganar muchos premios muy buenos como lo son las varas y los carretes de luz mark así que sí señores nos vemos en la mañanita en el torneo bueno señores ya estamos en el lugar de pesca ahorita voy a buscar mi border y pues a david se va a quedar aquí él va a tomar unas cuantas imágenes buenas para ustedes y pues nada señores me tengo que ir ahorita nos vemos bueno ahora sí ahí está great vamos a estar pescando con grego y el es mi border se bueno señores espero que nos vaya bien nos vemos a vi corta te viene ok no 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 ok i don't think it's mine oh it come off no maybe not a keeper what do you call tail disease it's not even 12. but just double 10 12 first but it doesn't give the measure adios no yeah i got it i got it not a keeper not a keeper maybe no i'm a good man no you're good i wish there were a keeper no 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 54 54 52 12 12 minutes today we are out of the water I stayed with one but one is better than zero i'm going to bring the bags for the walking i'm ready oh 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 congrats how did you do i got one nice got one like a three pounder and cut a lot of short me got the ares you out is key or is oh you and and go ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Está bien? ¿Están bien? ¡Está bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ves eso? Yo lo he hecho ¿Ves eso? Yo lo he hecho ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenos! ¡Sí! 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 ¡Sí señor! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Wow! You and I saw it, we both saw it Like a 3 pounder Or 2 2 pounders To hopefully squeeze in like a check And that would I got one, I got one It's coming up, it's coming up, it's coming up Yeah, he wanted that one Oh no, never mind, that's not the big one No, I was just gonna say I'm like... Oh my God Oh my God Oh my God I had to go on the quest I had to go on the quest I had to go on the quest Some shit is gonna take a step I'm gonna never forget I keep my memories fresh I hope my energies pressed Oh, whatever Oh, 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 small one I still got him Yeah Bluebill? No No That's cute Wow Baby assassin Grande No, no grande This is terrible Terrible 20 pulgadas Yo no me acuerdo Si lo medí o no lo medí Los Sparta Pads Tienen que tener por lo menos 12 pulgadas Oh yeah Man Lo único malo que es la única Solo fueron esas dos Así Peinando la gata Estás aquí con un shaky head chiquitito Next up Coinger Out of Loganville, Georgia Mihael Solis 113 on day one Got us two more today That are gonna weigh four pounds And an ounce 514 for your total Thank you sir Appreciate it Rather cop the necklace Before I pop out I say this shit with my chest I laid a brick on my ex I had to go on the quest I had to go and progress Some shit is hard to accept I know I never forget And it's a bet I keep my memory fresh I hope my enemies press That's a Taco Bell special Va creciendo Una mas Chiquita Loganville Georgia Coinger 2-10 yesterday A better day two Atta boy We do have three in the bag Today these three One are gonna weigh five pounds Fourteen ounces Eight eight for your total Thank you sir Appreciate coming Appreciate all you do man Bueno señores Saliendo del lago Chicamagua Primera vez en este lago Me quedé enamorado Después del día de hoy Tuvimos un día excelente En el agua Nada más que no pude Completar la cuota No pude poner ese último granito Ahí que me faltó Para poder enganchar Esas lobinotas Que me siguieron Ustedes las miraron ahí en la GoPro O por lo menos miraron Las reacciones que yo tuve Cuando esas me andaban siguiendo la sombría Quedé en ocho libras Todavía no sé En todo el torneo Entre ayer y hoy No sé en qué lugar Ahorita se los ponemos aquí en la pantalla Para que vean en qué lugar Richie González Y todos estos viejos Pues creo que están pesando todavía Ahí pueden chequear sus pesajes En la página de MLF El app Se los dejo también abajo en la descripción Para que lo bajen Totalmente gratis Y van a estar transmitiendo Totalmente en español Varios de los eventos Como el evento de hoy Estaba en español Así que no se lo pierdan señores Muchísimas gracias Por todo su apoyo Si les gustó el video de hoy No se olviden Mirar este video de acá Y también este video de acá Compártanlo Y nos miramos En la próxima